Música Queridos amigos, feliz domingo, día del Señor y primer día de la semana. Que en este tercer domingo de la Pascua podamos seguir animando nuestra fe con estos textos pospascuales. Oremos los unos por los otros y dígamosle al Señor en todo momento que se quede con nosotros en Eucaristía, milagro de amor, oculto pero cierto. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la dicha y la paz que nos ha traído el triunfo del Señor resucitado esté con todos nosotros. Mantengamos la alegría y la esperanza, conservemos la gracia con la que celebramos el triunfo del Señor resucitado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, el perdón de nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Nuestra vida también se desenvuelve en un camino, que ojalá en ese caminar podamos permitir que Él se haga la encontradizo y llene de sentido esa experiencia. Demos gloria a Dios por el camino, por ese propósito que Él ha querido para nosotros, y glorifiquemosle diciendo Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos allí donde quiera que estemos a ponernos cómodos, a leernos en esa palabra tan linda del día de hoy, para poderle decir quédate con nosotros, no nos dejen nunca. Escuchemos atentos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró, judíos y vecinos, todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres inícuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile, por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítame hablarle con franqueza, el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previniéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos, y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche que me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar padre al que juzga imparcialmente, según las obras de cada uno, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero, sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de él creen en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluja, 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 Aleluja. Aleluja, 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 Aleluja. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofaz, le respondió, ¿serás tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí por estos días? Él les dijo, ¿qué pasó? Ellos le contestaron, pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a la muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y enfrentara así y padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Entonces, llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los fue dando. A ellos inmediatamente se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de sus vistas. Y se decían unos a otros. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, acabamos de escuchar un Evangelio de Lucas que precisamente hace parte del último capítulo de Lucas, el último capítulo. Y al ser el último capítulo, miren Lucas cómo nos deja una posibilidad y la posibilidad y la posibilidad es que la comunidad pueda seguir encontrándose con su Señor, al que si bien no pudimos ver geográficamente, explícitamente, realizar obras y milagros como lo hizo en su vida terrena, lo pudiéramos hacer a través de su presencia eucarística. Es valioso que Lucas haya dejado este capítulo, haya dejado este tema en el último capítulo de su Evangelio para darnos esa posibilidad de seguirnos encontrando con el Señor resucitado. También vale la pena que comprendamos algo. Este Evangelio también fue el tema de meditación del miércoles de la primera semana de Pascua o de la octava de Pascua. Y recordemos que esa semana de Pascua hace 15 días era la única semana para nosotros los creyentes donde no existía ni lunes, ni martes, ni miércoles de Pascua. Esa semana toda fue domingo para nosotros. Durante toda esa semana pudimos prolongar la misa del domingo de la resurrección en esa semana, por eso se llama octava de Pascua. Y este Evangelio fue el tema de meditación de ese miércoles. Vamos a mirar a hilo de pájaro unos elementos valiosos que trae el Evangelio del día de hoy. Miren, los dos de los discípulos regresaban a su lugar de origen, regresaban a sus casas, camino de retorno. Un día dejaron sus casas muy entusiasmados por seguir a Jesús, se fueron con él hacia Jerusalén. Pero después de pasar todo lo que pasó en Jerusalén, ellos van a vivir lo que podríamos llamar una decepción, una desilusión. Ellos hasta podemos decir se sentían asaltados en la fe, ellos se sentían engañados por su Señor. Fíjese, han pasado tres días y no ha pasado nada, aunque unas mujeres fueron al sepulcro y vinieron contando que él había resucitado, pero deben ser cuentos de mujeres, dirían estos dos discípulos. No le dieron como mucho crédito a lo que dijeron las mujeres. Entonces, miren cómo ellos van de retorno, pero fíjese en que si hubo retorno es porque hubo una ida. En la ida iban felices con Jesús, muy entusiasmados. Ahora, ¿cómo regresan a su lugar de origen? Regresan desilusionados, convencidos estoy de eso. Regresan pensando en volver a lo que hacían antes de conocer a Jesús. Así retornaban a su casa. Y miren que mientras iban de camino, porque la vida es un camino, Jesús se les hizo el encontradizo. Y cuando se les hace el encontradizo, miren todo lo que va a pasar. Lo primero, no lo reconocieron de inmediato. ¿Cómo sería esa tristeza? ¿Cómo sería esa desilusión que no pudieron reconocerlo? No lo querían ver. Cabe allí una pregunta, pero ¿por qué no lo podían ver? sería que el Jesús antes de la cruz era uno y el Jesús después de la resurrección era otro? Empieza ese tema, esa meditación del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Una meditación que de verdad es muy valiosa en estos tiempos de Pascua. Una meditación para comprender nosotros que al Jesús histórico lo pudo ver todo el que quiso. Al Jesús histórico lo conocieron todos los que pudieron. En cambio al Cristo de la fe solo lo van a conocer y lo van a disfrutar aquellos que han dado el paso de la fe. ¿Y qué es el paso de la fe? El paso de la fe no es otra cosa que la mirada de la fe. Entrar como en esa dimensión, en esa tercera dimensión y poder ver a Jesús en todo. Algo así le pasó a los discípulos. Y fíjense que mientras iban de camino entonces eran dos se le agrega a la caminata a alguien que podríamos llamar un involucrado o se les involucró a alguien en el camino y ustedes de que vienen conversando y ellos le manifiestan ese dolor. ¿Serás tú acaso el único que no sabe lo que pasó en estos días en Jerusalén? Y empiezan a narrar lo que pasó y no lo han identificado. Nos da a entender el Evangelio que caminaron mucho rato juntos, demasiado rato juntos hasta llegar a Emmaús y cuando llegan que ya era tarde ellos le van a decir quédate con nosotros Señor pues finalmente hemos empatizado llevamos tanto rato conversando quédate con nosotros y efectivamente este famoso involucrado entre comillas entra a la casa de ellos se sientan a la mesa van a compartir un pan Jesús bendice ese pan e inmediatamente lo bendice aparece el milagro eucarístico eso hizo Jesús todo el día con ellos una misa mientras caminaba desenvolvió la primera lectura el salmo la segunda lectura mientras caminaba con ellos desenvolvió la liturgia de la palabra cuando llegaron a la casa y pasan a una mesa va a desenvolver la liturgia de la eucaristía y fíjese que cuando bendice ese pan ni lo parte él desaparece entre comillas porque no desaparece del todo su nueva forma de ser es el pan oculto en el pan en la eucaristía e inmediatamente los discípulos lo reconocen bueno amigos que la meditación de este pasaje pospascual que fue tema del miércoles de la octava de pasco y que vuelve a aparecer nos sirva a nosotros en esa lógica de lucas para comprender que si este texto quedó en el último capítulo de lucas es para que quedara abierta para la iglesia venidera la posibilidad de seguir disfrutando de jesús y disfrutarlo en eucaristía milagro de amor algo finalmente quisiera decirles como para que logren comprender la profundidad de este evangelio cuando entramos con un niño a un templo en estos días el niño de una se dirige a la imagen del señor resucitado y el niño está convencido que en esa imagen está el resucitado pero fíjense en algo allí parece que estuviera pero no está en cambio aquí en el sirio pascual pareciera que no estuviera pero aquí si está entonces entre la imagen del resucitado y la bonita imagen del sirio pascual logramos dimensionarlo del evangelio del día de hoy adquirir una mirada de la fe para disfrutarlo en una obra de arte que es una imagen pero saber que está presente en este sitio teológico en este lugar de la fe que se llama el sirio pascual dejemos que nuestra vida siga su trayecto en el camino en el propósito que Dios ha señalado para nosotros y que tan rico que mientras vamos disfrutando ese camino no dejemos de sorprendernos cada que el Señor se nos aparece en el camino y nos negamos a reconocerlo pero que ojalá con la mirada de la fe lo aprendamos a reconocer en todo y en todos especialmente en la Eucaristía dichoso aquel que sabe pasar minutos y ratos contemplando un pan contemplando allí la Eucaristía porque el que sabe pasar minutos allí está encontrándose con su Señor en Eucaristía encontrándose con su Señor resucitado Amén el trigo Señor se hizo mal hagamos en este tercer domingo de Pascua después de haber meditado este lindo evangelio y gozarnos de tener la mirada de la fe para saberle descubrir detrás del pan y el vino hagamos esta profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que alegres profesamos en Cristo nuestro Señor Amén el trigo Señor se hizo pan la viña su sangre nos dio recibelos y en ellos acéptanos Señor Trabajos y penas traemos aquí a tu altar recibelos y en ellos acéptanos Señor Bendice la viña y la miez y el fruto de nuestro sudor recibelos y en ellos acéptanos Señor Amigos con la mirada de la fe después de haber disfrutado el Jesús histórico y contemplando ahora el Cristo de la fe oremos para que la Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansigloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y así como nos prodigaste tanta alegría concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno y justo en nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque Él nos cesa de ofrecerte de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con prevena intercesión inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo Pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor verdaderamente bendito sea Jesús tu enviado el amigo de los niños y de los pobres Él viene para enseñarnos a amarte a ti Padre bueno y amarnos los unos a los otros Él viene para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impide la amistad y el odio que no nos deja ser felices Él prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que participando de tu vida nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos a ti Dios Padre nuestro te rogamos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos divinos misterios el cual la víspera de su pasión nos dio a conocer su infinito amor pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la uva y te dirigió su oración te dio gracias y la pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía amigos que se nos abran los ojos y el entendimiento para saber encontrarlo siempre detrás de lo que parece pan y vino en Eucaristía milagro de amor seguros y convencidos de que aquí siempre estará con el sabor de sus palabras y de sus gestos con la alegría de su pascua y con la fragancia de su espíritu él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús por eso padre amantísimo recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús el salvador del mundo quien se entregó nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos también a ti escúchanos Dios nuestro danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos hoy domingo de este banquete eucarístico para que vivamos cada día más unidos en tu iglesia con el Papa Francisco nuestro arzobispo Monseñor Ricardo todos los obispos del mundo y todos nosotros que con la catequesis y la predicación servimos y cuidamos de tu pueblo no te olvides señor de las personas que amamos padres hermanos amigos bienhechores y de aquellas que deberíamos querer un poquito más acuérdate también de los que ya murieron los difuntos de nuestros afectos recibeles con amor en la alegría de tu casa y un día reúnenos junto a ti Padre cerquita de la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su castigo en esposo Juan el Bautista Francisco de Asís la Madre Laura el Padre Marianito Juan Pablo II para celebrar en tu reino el día eterno donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor podremos cantar eternamente sin fin cánticos de alabanza por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén la vida nuestra como la de los discípulos es un camino de alegrías y de desilusiones dejemos que el Señor nos sorprenda que se nos haga el encontradizo para que la alegría sea más plena y para que la desilusión se transforme en gozo y en motivo de esperanza por eso hoy decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos pues Señor de las desilusiones y que esas desilusiones humanas nos lleven a certezas divinas líbranos de la tristeza del resentimiento del odio del desamor y conserva en cada uno de nosotros la paz de la Eucaristía para que ayudados por tu misericordia estemos siempre libres de pecado y protegidos de toda mala inclinación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo un día dijiste a los apóstoles hoy nos repites a todos de nuevo mi paz les dejo y mi paz les doy no mires con detenimiento nuestros muchos pecados sino nuestra mucha y grande fe y conforme a tu palabra a todos danos paz amor, salud empleo y unidad tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos amigos la paz de este buen Dios esté con todos nosotros démonos pues en ese apretón de manos en ese abrazo en ese besito la paz que Cristo nos regala el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz Amigos Amigos que se nos abran los ojos del corazón el entendimiento para saber dar el paso desde Jesús histórico al Cristo de la fe para saberle reconocer desde aquella tarde del jueves santo detrás de lo que parece pan y vino donde siempre estará oculto pero cierto dichoso son nosotros llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa que las tristezas y desilusiones humanas encuentren en esta comunión consolaciones divinas ¡Gracias! ¡Gracias! y cuidado! o venido el Señor a Para traernos la paz, ha venido el Señor, y en nosotros está. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, mi Dios, mi Señor, mi heredad, tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor. Y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédenos llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, deseamos a todos un domingo, una semana que comienza, llena de mucha paz y de muchas bendiciones, y sobre todo dejándonos sorprender cada que el resucitado se nos aparezca en la vida y nos neguemos a reconocerle. Encomendemos esta semana a la Virgen diciéndole, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de filial afecto os consagro en esta nueva semana mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme, defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda de nosotros, el Señor nos ayude y nos acompañe siempre. Amén. Amigos, podemos, allí donde quiera que estemos, continuar en paz. Demos gracias a Dios. Bonito día y semana para todos. Madre purísima, Madre purísima, Luz del Consuelo, Reina del Cielo, Reina del Cielo, Flor de Cielo, Quiero que acojas un tierno en paz. Madre purísima, 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 Gracias por ver el video.